Buenos días a todos, hoy vamos a hacer tres ejemplos en el que nos viene muy bien emplear un divisor para el torno. Como podréis ver, van a ser dos de marcar y uno de fresar. Este va a ser el último vídeo de verano, hasta después de vacaciones, porque el cámara se me va y hasta que no vuelva no podremos grabar. El primer ejemplo que vamos a hacer es marcar en esta arandela que la tengo mecanizada, cinco agujeros. Imaginemos que nos manda por fax un plano para hacer esta arandela. Pues yo aquí lo tendría complicado si no tuviera el divisor para sacarlos bien distribuidos y mandar la arandela a lo mejor lejos. Aquí tengo la arandela, el plano supuestamente que me hubieran mandado por fax, ya lo tengo aquí. Y ahora le voy a hacer unas marcas a esta arandela. En el plano me está diciendo que entre centros de agujeros hay 115 milímetros, por lo tanto aquí voy a hacer una raya. Le hago una raya, le hago una raya por este lado y otra por este otro lado. Supuestamente esto me tendría que quedar, como dice el plano, a 115 milímetros entre centros de agujeros. Bueno, pues ahora lo voy a poner en el torno y voy a hacer un círculo y después lo voy a dividir en cinco partes y ya lo tendré más terminada la arandela. Voy a marcar con esta herramienta. 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 como en el plano me piden 5 agujeros pues voy a coger aquí tenemos en el divisor 5 divisiones y tengo que coger 14 agujeros y lo apretamos voy a marcar por ejemplo el número 1 que sería este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 ya me lo he marcado las 5 divisiones y empezamos por la primera la aguja del comparador ya está señalando en la primera y ahora pasamos aquí y marcamos ya tenemos la segunda división la tercera la cuarta y la quinta bueno como lo veis ya lo tengo marcado ahora me sería muy fácil coger y taladrar en el taladro y esto quedaría perfecto no lo voy a taladrar porque ya lo veis que no es necesario lo importante es el marcado como queda ahora ya como veis ya lo tengo terminado de marcar y ahora voy a pasar a marcar otro tipo de pieza otro tipo de agujero colocamos que nos traen esta pieza para que le hagamos un agujero para poner un pasador de estos tubulares yo en otros tiempos esto en mecánica se hacía mucho aquí va un eje iría un eje y aquí tenemos que atravesar esta pieza y tiene que salir por este otro lado pero tiene que salir perfecto yo aquí en mi taladro yo no podría hacerlo por lo menos yo no me atrevería a sacarlo perfecto agujero por aquí y que por aquí saliera la aguja perfecta la broca perfecta no podría sin embargo aquí si me lo marco en el torno me lo voy a marcar por aquí y por aquí lo taladraría por aquí y le daría la vuelta y hay otro taladro y seguro que iría bien va este tipo de pasadores interrumpo un momento aquí para el vídeo porque quería dar las gracias que no se me había olvidado por los 2000 suscriptores por el apoyo que me habéis dado todos porque para mí esto era impensable porque cuando yo me compré el torno solo pensaba es tenerlo como adorno pero no pensaba hacer nada y mi hijo me decía te tengo que grabar y yo le decía no digas tonterías y mi mujer decía pues sí que te grabe porque te grabe una sola vez tampoco pasa nada bueno y al final accedí porque yo tampoco pensaba que lo que yo pudiera hacer le iba a interesar a nadie y bueno hicimos un vídeo y total como veis que gustó empecemos a hacer uno otro otro y al final pues ya lo veis los vídeos ya que hemos hecho aunque nada más solo eso otra vez daros las gracias y seguimos con el vídeo para marcar esta pieza como solo son dos agujeros los que tengo que hacer uno por cada lado entonces he elegido dos divisiones he cogido 35 agujeros porque tiene 70 en total de divisiones todas las circunferencias en 70 y por eso cojo 35 y ahora lo dejo marcando bien en su sitio y pasamos aquí a la pieza supongamos que nos dicen que tiene que ir a dos centímetros el agujero del canto de la pieza pues que haríamos cogeríamos yo marco primero así uno uno por aquí y otro sería por aquí le haría una raya con el pie de rey por aquí por este lado le trazo una raya por el otro otra raya ahora voy a rayar aquí ya lo tengo ahora vamos a girar y marcamos pues ya lo tenemos como veis a dos centímetros como hemos dicho de aquí de la punta y la herramienta ha marcado la ranura esta longitudinal una por ahí y otra por aquí por este otro lado no sé si se aprecia bien en la cámara pues esto ya lo podemos taladrar lo taladraremos por este lado lo taladraremos por el otro y con toda la seguridad esto va perfecto no lo voy a taladrar porque tampoco tengo el macho para comprobarlo pero os aseguro que esto iría perfecto yo lo he hecho cientos de veces en la mecánica para la agricultura y ahora vamos a pasar a otro trabajo uno de fresado para que veáis también lo necesario que es el divisor el tercer ejemplo va a ser hacer unas almenas a esta tuerca veis como está sin almenas pues se las vamos a hacer aquí y para eso pues vamos a ampliar el divisor también y ese será el tercer y último ejemplo como podéis ver la tengo que coger un poco en la punta de las garras un poco así en la punta de las garras para poder fresar aquí ahora para centrar la tuerca yo me ayudo siempre del portabromas lo pongo aquí hago un poco de presión sobre la tuerca es un poco de presión giro la pieza sin que esté demasiado apretada y ya pues lo separo y aprieto ya la tuerca me tiene que haber quedado centrada lo veis ya la tengo perfectamente centrada yo siempre me ayudo por el portabrocas y hace tiempo que quiero explicar porque yo nunca he visto he visto muchos vídeos pero nunca he visto que nadie tenga esta bandeja fijaros esta bandeja lo práctica que es cuando la tienes llena de virutas la vacías la pones otra vez no cuesta nada y encima nos protege es la bancada mi maestro Aníbal siempre me decía que la bancada era sagrada porque a veces que se cae cualquier cosa una llave cualquier cosa de aquí o al aflojar la tuerca se me puede caer encima pues tengo la bandeja y la protege y te protege también de las virutas en fin va muy bien esta fue cuando compré el torno fue la segunda tarea que hice pero la primera la primera fue una cosa muy importante fue ponerlo a nivel porque eso si lo tienes a nivel después te sirve de referencia para cualquier pieza como ahora vais a ver esta tuerca voy a ampliar el nivel porque si no no sabría yo si está más girada para un lado o más para otro pero como puedo confiar en que el nivel ya está a nivel el torno lo tengo a nivel pues yo ahora pondré el nivel en la tuerca y la pondré perfecta yo esta tuerca y ahora no sé si está más así o más para allá la tendría que dejar a ojo así a ojo a lo mejor me parece que estaría bien pero sin el nivel no lo puedo saber seguro entonces yo pongo el nivel aquí y el nivel me lo dice pues no está esta tuerca no la tengo bien voy girando voy girando a ver pero mirad de frente hasta que ya lo tenga a nivel bueno yo creo a ver yo creo que ahí podría valer la tuerca la tenemos a nivel entonces el fresador va a entrar por aquí la fresa va a entrar y saldrá por aquí ¿entiendes? yo necesito que esté a nivel porque si no no me quedaría bien ahora voy a poner el divisor voy a aprovechar las divisiones que ya lo tengo marcado hay seis divisiones que son las que empleé para hacer el estriado universal pero lo voy a aprovechar lo único que en vez de de coger las seis divisiones voy a coger cada dos y será solo tres solo voy a coger es decir de esta posición pasaré a esta luego pasaré a esta y ya está y ya estará me todo la a ver si tengo suerte y lo hago todo cada nena es una pasada es la intención que tengo para que dure menos tiempo lleva una profundidad de 5 milímetros que creo que es suficiente para la almena y ahora procederemos a cambiar de posición lo voy a pasar al otro lado donde la he iniciado como os he dicho antes voy a saltarme como son 6 divisiones las que tengo marcadas pues las voy a hacer de dos en dos y me salto a esta de aquí ahí está ahí está y empezamos otra vez ahora cambio ya a la última división y tendremos la pieza terminada a la última división Ya lo tenemos terminado. Voy a echar el carro para atrás, la soplaré un poquito y se verán cómo ha quedado. Este sería el tercer ejemplo para desear tener un divisor en el torno para poder hacer estas cosas, infinidad de cosas que podemos hacer. Ya veis cómo ha quedado. Con este último trabajo ya concluimos por hoy la grabación y ya solo me queda desearos que paséis un feliz verano y el que se vaya de vacaciones que las disfrute. Y a la vuelta de vacaciones estamos otra vez aquí a seguir grabando. Venga, hasta pronto a todos. Venga, hasta pronto. Venga, hasta pronto. Venga, hasta pronto.